Y pues bueno, Francis II, sucursal centro calle Pípila, cierra sus puertas definitivamente y pues aquí está el video del agradecimiento amigo, tantos años. Así es, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los clientes que han hecho posible estos 25 años de existencia en el centro de la ciudad, que es Lonchería Francis II. Más sin embargo, traemos una tradición de 58 años, estar con ustedes, la herencia de mi viejo, mi padre, 58 años, de servirles con las tortas y los tacos. Hoy en día hay ciclos, ciclos en la vida. El mío, voy de salida, pero porque voy a algo más bonito, voy a reencontrarme con mi familia, voy a estar con mi familia allá. Yo ya cumplo 50 años desde que me pegué con mi papá, andando desde niño, preparando lo básico al principio y ya después haciéndome cargo y hoy pues ya propietario de este local. Sí, entonces pues les quiero agradecer de mil maneras las formas que nos apoyaron, como clientes, como amigos, medios de comunicación donde se ha difundido nuestro sabor, nuestro servicio para ustedes. Muchas gracias de corazón, les digo, me voy agradecido, me voy agradecido con todos mis clientes, con la ciudad de Tuxpan, cambio de ciudad, por eso cierro el negocio, más sin embargo, lo llevo en mi corazón. Pues este es el mensaje, amigos, tantos años de tradición, ya lo decía, más de 50 años lo que es, cuando inició Francis, y fuera de cámara platicamos aquellos inicios allá por el Hotel Colón, ¿no?, de cómo empezaron, de cómo fueron innovando, porque no son las tradicionales tortas que conocemos, cada lugar, cada región tiene su estilo de tortas, y aquí tiene un estilo muy particular, desde que llega se ponen en este plato cuadrado, con divisiones, las cebollitas, las zanahorias, tienen su buen salsa de chile seco, los tacos, la torta de pierna, que todos, que todos, que todos en los comentarios el día de ayer, publicaban, comentaban, que buen sabor, que después de tantos años, que venían al mercado a comprar, después se pasaban aquí al Francis, aquí con este balcón que tienen, y con la vista que tiene esta, yo creo que es una de las calles más concurridas, transitadas de Tuxpan, por tuxpanos y turistas, y eso es de reconocer, ¿no?, tantos años de trayectoria en este negocio astronómico, los sabores que tiene la torta de pierna, después vino la torta hawaiana, la cubana, bueno, un sinfín de sabores, platicamos hace ratito lo que fue la horchata en copa, ¿no?, que aquí empezaron a ustedes lo que es el Francis, a poner esa horchata en copa, bien fría y sabrosa, y pues bueno, lo decía usted, el agradecimiento a sus clientes y amigos por el apoyo, pero yo creo que también nosotros reconocemos y agradecemos el sabor, el sabor que estaba aquí en esta calle Pípila, y pues un comentario me llamaba la atención, y es casi casi como al maestro, y cuando está en una escuela y después tantos años se jubila, ¿no?, le decíamos al maestro, qué bueno, vaya con la familia, disfrute, es momento de hacerlo, yo creo que usted está tomando una buena decisión, usted bien lo decía ahorita, ¿no?, ya es momento, ya trabajé mucho, ahora es momento de ir con la familia, con los nietos, con los hijos, y pues bueno, disfrutan, y había un comentario que decía eso, y no sé si era familiar suyo, conocido suyo, y le decía, amigo Jorge, vaya, disfrute, porque es momento de hacerlo, ¿no?, y usted lo decía muy en claro ahorita, el mensaje, gracias a sus clientes, gracias a sus amigos, y pues bueno, a esperar, porque todavía nos quedan unos días, así que vengan para acá, de aquí hasta el 25, 26, 27 de junio, por ahí estará abierto Francis. Así es, así es, ya vamos a estar trabajando unos días más, y de ahí ya vamos a irnos acomodando para poder partir con la familia, ya que mis hijas no se encuentran aquí, están fuera, entonces voy a alcanzarlas, y a seguir ya la vida con ellas. Bueno, pues ahí está, mis amigos, lo decíamos al principio, me decía mi amigo Jorge, oye, un video, claro, le damos para adelante con el video, para precisamente agradecer a todos sus clientes por estos 25 años, mencionar, Lonchería Francis seguirá allá en, por el puente Tanechaco. Así es, Lonchería Francis, la matriz, la que dejó mi padre, está en Galeana número 8, esa seguirá en servicio, claramente el que cierra soy yo en Pipila número 8 altos, lo que es Lonchería Francis 2, Galeana 1, Francis normal, sigue, sigue elaborando. Pues bien, extrañaremos este sazón por aquí, por esta zona centro, a los que nos gusta la torta cubana, la de pierna, las hawaianas más, podremos ir para allá. Mi amigo Jorge, muchísimas gracias por estos 25 años, este trabajo, ya es momento pues de decir gracias, a descansar, a ver los partidos, andar en los clubes de motos, porque también sé que es fanático y le gustan las motocicletas, ¿no? Eso es algo que no vamos a dejar. Eso sí no se deja. Y pues bueno, a ver si lo seguimos viendo por acá, por Tuxpan, cuando hayan estos encuentros de moto, que por cierto creo que ya viene el moto... Conejo Fest. Conejo Fest, ¿verdad? 29, 29, 30 y 31 de julio. Pues ahí está, a ver si lo vemos por ahí, porque por ahí vamos a andar. No, por ahí estamos yo creo, si Dios nos lo permite, ahí estaremos también. Amigos, el agradecimiento por seguir esta página, y hago público el agradecimiento a mi amigo Jorge, porque desde que empezamos con la página Sabores Tuxpeños, ahí estuvo apoyando, y yo creo que también seguirá por ahí apoyando, ¿no? Entonces, nos vamos, Lonchería Francis 2, Calle Pipila, cierre sus puertas, gracias por ese sabor, gracias por ese sazón, y pues nos seguiremos viendo, nos vemos. Amigo, algo más que agregar. Seguirles dando las gracias, nada más. Las gracias y el que guste, aquí estoy para despedirnos unos días más.